Y hoy tenemos con nosotros a una cantante vedette y chica Almodóvar. Todo un terremoto allá por donde pisa. Un fuerte aplauso para Pepa Charro o más conocida como la terremoto de Alcorcón. Yo te quiero porque eres muy alta y porque caminas en tacones, oye, con una alegría. En ralgazos los callos, eh. Oye, nadie va a decir nada de lo de Madonna. Perdóname, yo lo he escuchado, esa mujer cantaba Like a Virgin. Mira, ahí lo dejo, eh. Ahí lo dejo, Like a Virgin. Muy amiga mía. Muy amiga mía. Bueno, por supuesto, súper amiga. Ya sabéis que ella y yo tenemos una relación desde el Hang Up, que ella me encargó que hiciera una versión en español. Yo lo hice y, bueno... Claro, porque tú le dirías que le debes mucho a Madonna personalmente. Bueno, en realidad Madonna me debe mucho a mí. Esto. Por favor, recuperemos ese vídeo, recuperemos el vídeo. No hace falta que recupereis el vídeo porque el vídeo es una vergüenza. Pero... A ver, el vídeo es una vergüenza, te lo digo yo ya. Pero tú fíjate, era un momento en que su carrera estaba floja y entonces ella me llamó Marisa, porque ella es María Luisa, ya sabes, pero yo la llamo Marisa. Digo Marisa... Por favor, el vídeo, es que el vídeo es muy fuerte, de verdad, eh. Ya, pero es que hay que decir, hay que decir. Que cuando se hace ese vídeo, que no sé si costó 30 euros, aproximadamente, cuando se hace ese vídeo, no existe YouTube y a pesar de eso tiene 4 millones de visualizaciones, no sé cómo, más que el propio videoclip de Madonna. Tenían que haberlo borrado 4 millones de veces en vez de verlo. Eso era para borrarlo. Yo ahora cada vez que lo veo digo, qué poca vergüenza. Mira, echamos un buen ratito y ya te digo, esto fue en el 2005, así que fíjate si ha llovido ya. Y me lo pidió ella, me lo dijo, me lo dijo, me estoy floja, haz algo. Y digo, bueno, ya te voy a hacer algo. Impulsa mi carrera, impulsa mi carrera. Y te voy a hacer algo. Como ahora quiere impulsar la carrera de Hillary Clinton. Que te parece generosa. Esa es una táctica mía, yo la llamé ayer y le dije, haz esto y di esto. Y funciona, funciona. Lo ha conseguido. Bueno, Pepa o la terremoto, ¿se llevan bien? ¿Son amigas de... Bueno... O Gris, se gritan en el patio. No, no, somos amigas. Ahora estamos en un momento bueno, hemos tenido momentos malos, momentos chungos, pero la bipolaridad que es lo que tiene. Y ha habido momentos malos. Pero ahora estamos viviendo un momento muy bonito las dos, porque estamos con las carreras como ahí, un pulso a pulso, pero bien bonito, bonito, bonito. Bueno, vienes a presentarnos Whole Zero. Esto es la precuela de esa saga genuinamente española. Hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que decirlo mucho, que ha girado por el mundo y que, bueno, sigue dando éxitos. Pero, ¿por qué una precuela? ¿No era más sencillo ir hacia adelante? Pues mira, como está el patio, mejor ir para atrás como todo el mundo, ¿no? Y entonces hemos decidido que como está todo como está, pues dijimos, mira, ¿para qué vamos a hacer una tercera parte? Si está todo yendo para atrás, pues venga, vamos para atrás. Y además, para recordar un poco esos años 80 que se han tocado mucho con el tema de la movida, pero están abandonados, pero se ha quemado el concepto movida, pero estamos hablando de Estudio 54, que nos acordamos mucho del Estudio 54, pero hay mucha gente que no sabe qué era Estudio 54, una discoteca mítica de Nueva York, donde se vivía el desenfreno, el cachondeo, el droguerío y todo. Y en España estaba pasando lo mismo, entonces ¿por qué estar solamente en Nueva York si teníamos una maravillosa ciudad como era Madrid o podía ser Barcelona o Cuenca, vamos? Que España a los 80 disfrutaba de un boom artístico y mágico y entonces ¿por qué no recordarlo? Ahora habíamos hecho una especie de universo que es Estudio 54, pero también con cositas de aquí, desde Rafael hasta Dolores Vargas, la terremoto que en Gloria Esté, hasta homenajes, pequeños homenajes, hasta un pequeñito homenaje a Elena Santonja también, que se acaba de ir. Y por qué no, teníamos gente que estaba muy activa y que hacía cosas muy bonitas. Y que queríais recordar. Tú que has estado desde los inicios del espectáculo de Haul, acláranos también un poco ese origen, porque ¿cuántas personas han pasado ya por el escenario de Haul? ¿Cuántos artistas? Bueno, y Paco también, Paco León, en el nacimiento del espectáculo. Para quien no haya tenido todavía la suerte de ir. Bueno, pues mira, de Haul es un espectáculo que mezcla muchísimas disciplinas, era una cosa que no pasaba en España, que nadie había hecho un espectáculo, sobre todo con esta calidad, porque era una calidad maravillosísima. No es porque estoy yo, pero que tiene un show muy fuerte. Y entonces los productores, y Paco León y Yana se juntaron, vieron que había un vacío aquí en España, y entonces vieron crear este engendro, que era el agujero que arrancó de las manos de Paco León, que era una historia de amor entre un maestro de ceremonias y una rata. En el caso de Paco era María del Mar, en mi caso es Cristóbal. Cristóbal, que estás en casa, cariño, ahora llego. Es mi rata maravillosa con la que comparto mi vida desde hace cinco años. Y funcionó tan bien que decidimos hacer The Haul 2, y al final, pues mira, vamos por The Haul 0. Mira Cristóbal. Mira, 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 por favor. Este es Cristóbal esperándose antes de que llegues. Mira. Qué bien. Pero mira, me llamaría mejor que con Donald Trump. Seguro. Vamos con nosotros ya. Es divino. Pero Cristóbal es el Cristóbal, el primer Cristóbal de The Haul. No, van muriendo. Van, vamos renovando. Es una pena, es que duran dos años, máximo tres. Qué necesidad tenías de ser sincera, vamos a ver. Mira, qué quiere que te diga. Qué necesidad tenía de hacerle la pregunta. Sabes lo que es el drama. Oye, pero Alex O'Doogherty me contó que vivía muy bien. O sea, que es una mimada que todo el mundo la quiere, la cuida, la sube. Cuando el santo está enferma, ¿qué pasa? De vez en cuando, porque además están muy bien cuidadas, pero como los seres humanos ponemos malos también, tienen sus flores de Bach, su acupuntura, las hemos llevado acupuntura, ves la radiografía de los puertos, una radiografía chiquitita, muy mona, muy mona. Tú, es Pidifén, ¿no? Tú, es Pidifén, pasa de fiesta, claro. Como una persona normal. ¿Quién no tiene una rata en su vida? Todos tenemos una rata en la vida. Solamente hay que identificarla. Un hermano, pero está ahí, está ahí. Algunas lo llamamos ex, pero sí. Ah, 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 ah. Bueno, es un espectáculo para vosotros muy exigente. Sí. O sea, es un espectáculo muy exigente. Espero que os cuiden tanto como a Cristóbal. Y ahora además, ¿no? Doble salto mortal, y nunca mejor dicho, porque es más circense que nunca. ¿Quién entra en The Hall? Pues mira, han entrado dos números, uno del festival de circo de Monte Carlo, un número maravilloso que se llama, bueno, La Rueda de la Muerte. Ellos vienen desde Rusia, hay artistas de Ucrania, de Rumanía, de Brasil, de... Mira, esta niña hace un número de puntas sobre un alambre que es único en el mundo. Son números únicos en el mundo y números que han viajado por todo, por todo el mundo. Viene de Las Vegas, de París. Gente de todos los... O sea, la rata tiene que estar medio loca escuchando a todo el mundo, uno hablando en ucraniano, otro hablando... Hasta catalanes hay. O sea, hay muchas nacionalidades. Muchas, muchas nacionalidades. Cabaret más circo. Podría ser cabaret más circo en Estudio 54. Más una discoteca, más tomarte una copita, tomarte una tapita de jamón, tomarte... Mira, yo tuve la suerte, con la terremoto no lo he visto, que espero ver esta precuela, pero sí que me invitó un día a Leo Dougherty y lo vi en el escenario, sentado en unos sillones en el escenario, que se me tiraron encima, esperen eso, que se me tiraron encima. Uno que lleva una chorra, ¿sabe lo que te digo? Que exagerada es el poni... El poni loco. El poni loco. Lo que tiene el poni loco no es para uno nada más. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina